En Salento, Quindío, una empresa agrícola, tendrá que pagar una millonaria multa por un grave daño ambiental. Para sembrar un cultivo de aguacate, afectaron 30 hectáreas de bosque en un área protegida. Decenas de árboles talados y afectación a una fuente hídrica son algunos de los daños ambientales generados por una empresa productora de aguacates. Revenciamos captación ilegal de agua, vertimiento sin ningún tipo de permiso y afectación de la zona forestal protectora de la unidad hidrográfica del río Navarro. Por los daños ambientales, la empresa agrícola recibe varias sanciones. Con una sanción pecuniaria de 63 millones de pesos, con la obligación de erradicar todos los individuos de aguacate que están afectando la zona forestal protectora del sector de Navarro, el municipio de Salento. Y con la obligación de hacer procesos de restauración ecológica en esta zona forestal protectora. Para las asociaciones productoras de aguacate, la sanción se origina por el desconocimiento de las normas ambientales. Desafortunadamente, algunos productores que llegaron, incluso de otros países, no conocían la norma, desconocían la norma y cometieron algunos errores. Para evitar nuevas afectaciones, los gremios han generado reuniones con las empresas aguacateras que llegan a la región. Demostramos, digamos, qué exigencias hay si se trata de un tema, por ejemplo, ambiental. Y eso nos puede evitar algunas dificultades. Las empresas sancionadas pueden seguir produciendo siempre y cuando cumplan con la sanción.